Hola amigos, hoy vamos a hacer unos ricos buches Aquí los tengo ya soncochando Aquí en la alumbrada Como ven ya tienen por ahí como una hora y media Hay que abrirle Chumadero, huele bien rico Le puse dos cabezas de ajo Y ahí se ve la cebolla que le puse ahí Nomás una cebolla entera sin mocharla Y las dos cabezas de ajo también Ahí sin mochar Bueno ya están listas para ir a cortarlas Y echarlas allá al disco Ya tengo ya todo arreglado allá Ahorita volvemos Aquí está un buche No los voy a cortar tan grandes Los voy a cortar por aquí así Ahorita ya le voy a echar la manteca al disco Para que se vaya calentando Para ir metiendo los buches So ahí más o menos ahí van a quedar Este Chiquitos no tan Tan grandes Y así Ya que salgan del disco Los vamos a cortar para listar los patacos Y ahí van Ahí van ya el disco Como ven ¿Por qué? Ya que salgan del disco No ¡Ay! 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 Y vamos a hacer también Este Unos calmantes Los quesos ahorita los tengo ahí adentro Y ya que Empiece a Para ponerse más caliente la manteca Vamos a ir a Sacarlos para ir echándolos Allá adentro Pero por ahorita Vamos a ponerlos Los buches Están las cabezas de ajo Que les dije que Le puse dos Al agua aquí para Cocinarlas Ahí está la cebollita Entera Y no es para que No agarre tanto El sabor A la panza O como dicen Para que suelte ese sabor Pero estos buches van a estar Riquísimos Ahorita le voy a bajar un poquito A la lumbre Porque no nos queremos quemar No nos queremos chicharrón Nos queremos blanditos Y colorados No nos queremos chicharrón No nos queremos chicharrón No nos queremos chicharrón Ahorita ando pescando Los de aquí Se me hace que vi uno más La cabeza de ajo Ahí está un pedacito Acá está otra cosa Que es A la pinche cebolla Aquí está Ay güey ya lo perdí La madre El ombligo parece Ahorita un pedazo más grande Ahorita se fue güey Acá teme aquí está es el que buscaba ya sé que ahora sí ya no hay ok pues ok ahorita está hilando tanteando con la manteca espero que se haga el focus your focus needs more focus ahí está ahora sí le voy a ir tanteando ahí con la manteca este compré que eran tres libras tres libras y parece que ya va una y media le eché ya una y media aquí el disco pues si me hace ya con este pedacito ya ya va a quedar bien a la lumbre la tengo bajita como les digo no quiero ser chicharrón con los buches nomás quiero que se vayan cociendo aquí en la manteca y ahí van los buches ok en un medidor de dos vasos que se ve ahí bien chingón hijo de su puta madre vamos a echar sal ahí nomás un poquito más le voy a echar y así que se llene nomás lo que es la pura cintadura de sal y vamos a ir a echarle agua para que ya un ratito vamos a echarle esta sal con agua y adentro en el disco para que agarren sal los los buches pues igual como las carnitas le vamos a echar estas jugosas naranjas pero a esto nomás le voy a echar el puro jugo no le voy a echar la tecata y todo es el puro juguito son dos naranjas enteras bien jugosas ahí como ven estas naranjas vienen de Riverside California ahí está ahora sí una meñerita para que vayan agarrando ahí color ahí van y andan queriendo agarrar ya su color bueno pues no hay que hacer el video tan largo porque se van a ver a otros vatos ahí está regresamos bueno este les quería decir quería comentar que le eché nomás un poquito más de la mitad del agua con sal este apenas le acabo de echar ahorita le voy a le voy a meñear un poquito ahí y le acabo de echar también este la cabecita de ajo porque este fui a tirar el agua que tenía en la olla y dije pues una vez hay que echarla para que agarre el sabor al ajo también ya tiene la sal las naranjas y el ajo y ahí van ahí están en el southwest desc con sus orejas de herradura de caballo un chingo este disco lo compré en la internet los ahí en la compañía se llama southwest disc este es el san afe disc y tienen varios pero a mi me gustó este estilo pues estilo cowboy estilo mexicano ahí con sus herraduras de caballo y tienen diferentes diferentes agarraderas pero pues a mi me gustó este y aquí lo tengo están en 65 dólares no están tan caros más aparte manejo y envío que viene siendo como unos 17 dólares porque yo estoy en california y esta compañía está en se me hace que en arizona si pero busquen los se llaman southwest disc y hay varias otras compañías pero pues yo me gusta este estilo porque se mira más este estilo más ranchero más acá old school y pues ya tengo ya voy para dos años con él y todas las comidas que he hecho aquí salen bien bien perrotas bien buenas así que si están viendo aquí sigan mi canal este van a ver otras comidas que voy a traer aquí a el disco así que si están viendo aquí sigan mi canal este denle like a mis videos y ahí comenten hay que platicar algo ahí una pregunta o algo o si ven que estoy haciendo algo mal pues ahí denme escuela pero ahí van ahí van ya los buches y ahorita vamos a echarle también unos cueritos ahí para que se vayan haciendo los calmantes bueno amigos aquí tenemos los cueritos que vamos a echarle ahí al disco ya van para adentro ya están cortados ya lavados nos vamos a ir echando allá ya huele bien rico esto no se cuenta como estoy haciendo carnitas ya ese olor huele bien bonito nomás si teníamos smell of vision pero ahí van ok ahorita la apago mi hija así ahí está ya y ahorita volvemos bueno pues amigos este aquí van ya los calmantes se empezaron a pegar lo que hice fui agarre agua agarre agua en en este y le eché otra vez lo llené hasta donde hice los que son dos vasos está por aquí así hasta aquí y eso lo que le eché de agua y ya ya se ve que ya no se están pegando otra vez se despegaron ahí están ya 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 no se están pegando cada que veo que se empiezan a pegar les voy a ir echando poquita agua porque todavía no están todavía le falta un poquito más y se hay que darle sigue dando me queda bien bueno siren suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos listo más este subscribers el canal tengo 29 en este momento si me hacen el favor suscríbanse entonces ahí van suscríbanse bueno pues amigos esto ya está este ya se oscureció y como ven es un poco demorado esto este ya llevo como unas parece como unas dos horas ya este en lo que las zancoché y una hora zancochando y una hora en el disco y ahora sí pues ya están ahí se ven déjenles prendo la luz aquí para que vean ahí están pero ahorita ya las vamos a sacar y empezar a cortarlas para hacer los tacos pues ya está ya está el buche vamos a cortarlo para servir un taco para que vean para que vean que sabroso está el buche en el disco en el sana fe 10 está super blandito nada de seco nada de chicloso vamos a echarlo aquí vamos a echarlo aquí a la tortilla la sal perfecto vamos a echarle cebollita tengo una salsa picosita verde y ahora sí hay que darle una probada para arriba para el centro y para adentro bien rico ahí vamos bueno para el amigo ya se acabó este video los calmantes ya van a salir ahorita pero este video era hecho para los buches o este gracias por andar viendo mis videos venimos que llegaron hasta el final suscríbanse y nos seguimos para el otro video corto vamos a echarle ¡Gracias!